bueno estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y estamos aquí para pintar el cielo de esta sala está un poco abierto he tenido que poner mucha masa pero después de un poco de trabajo pues yo sé que nos va a quedar un poco mejor como pueden ver ya aquí he terminado y he lijado el pintado y el cielo está quedado muchísimo más mejor el cliente está muy feliz por el trabajo que se le ha hecho así es que como pueden ver